Número 3, marca entonces Jennifer Warner Y por lo tanto Hola James La Guerra hermano Muy buenas noches mi querido Juan Manuel Muy buenas noches Sebastián Mi querido Sebastián Piñera Gracias Gracias por la introducción Mejor no pude haber tenido Oye y es chocolate con crema chantilly en la boca Imagínense Juan Sebastián En su visita anterior En el programa Usted dijo una frase que Causó ego